Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Es momento del pronóstico, es momento del profesor. Hola José. ¿Qué tal Rosario? ¿Cómo estás? Lucía, un saludo, un saludo a todo el país. Hoy estoy contento. Bien. A pesar de que llueve, porque el meteorólogo además de informar el pronóstico, temperatura, etc. También tiene que tener empatía con quien recibe el pronóstico. Y sé que los productores, los agricultores, los productores rurales en la región sur del país han estado con déficit de precipitaciones. Déficit que comienza a revertirse, al menos por este mes. Y vean ustedes, en Canelones, lo que llovió hoy hasta las 7 de la mañana y sigue lloviendo, en Soca 70 milímetros, casi lo que llueve en el mes. En Maldonado, en Solís, 97, perdón, 57. En Canelones, en El Pinar, 50. En San José, 43 milímetros. Ahí estaba crítica la situación. En Montevideo, 24 milímetros. Y en Rocha, 35. O sea que llovió, sí, en todo el país. Muy bien. Dicho esto, ahora sí, voy a ver, vamos a ver cuál es la situación actual aquí en la capital. O sea, el estado del tiempo actual a esta hora. Vamos con la siguiente imagen. 20 grados la temperatura ha disminuido. Lógicamente, la lluvia, el viento de la componente sureste, a 17 kilómetros, provoca un leve descenso de temperatura. La humedad relativa, 97%. Algunas lloviznas, la presión atmosférica, 1.009 hectopascales. O sea, un sistema de baja presión cubre el país. Vamos a ver ahora la imagen satelital. ¿Qué es lo que nos dice esta imagen? Vean ustedes. Sobre el territorio, nubosidad variable. Algunas tormentas todavía hasta esta hora, sobre todo en la región central del país. Inestabilidad que va a ir desplazándose gradualmente hacia el noreste, sureste del territorio. Y a su paso, lluvias y tormentas que van a continuar afectando el país. Vean ustedes que detrás del avance de este frente frío, lo que tenemos es un periodo de relativo tiempo estable. Tiempo bueno, como popularmente se dice. Pero vamos a ver el pronóstico extendido que he elaborado en función de los datos actuales del tiempo. Mañana jueves, inestable, sobre todo en la región norte, en el sur y área metropolitana. La situación comienza a mejorar. Se estabiliza el tiempo. Dejamos atrás las precipitaciones ya hacia el mediodía. Las temperaturas bastante agradables. El viernes, algo nuboso a nuboso. El viernes, en la mañana, podemos tener algunas precipitaciones, sobre todo en la región centro y en el área metropolitana. Situación que mejora. Es probable. Las temperaturas se mantienen el día sábado sin precipitaciones en todo el territorio nacional. O sea que los que van a desplazarse este fin de semana, la tendencia es que el sábado bastante tolerable, bastante bien, estable. Pero, cuidado, que el día domingo la inestabilidad vuelve a raíz del avance de un débil frente frío. Bien, profe. Gracias, José. Hasta mañana. Una buena jornada para todos. Presentó Gianni. Para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni. Movemos el agua.